Así es como me gano un peso y no me juzgues por eso Así es que yo la vivo y me siento bendecido Y me siento bendecido Suéltame la base y en breve saco frases Fábrica mordada con estilo y con frase Dale, pa' que guache aquí como se hace Dejado a estar loco con un estilo rudo Y no algo duro, marihuana me la fumo Suéltame la base y con talento se nace Y esto se hace para el barrio, compa Suéltame la agrego pa' que guache, qué onda Porque fabricamos rap y ese es mi estilo Porque fabricamos rap y así me la vivo Así me la vivo desde bien pequeño Escribiendo canciones, fumando los leños Siempre le meto un chingo de empeño En cada tema siempre veo que cada canción Me quedé bien crema, ya saben quién suena Paritemense clavando las rimas buenas Eso lo hacemos para complacernos Quiero que sepan que por nada pensamos detenernos A pesar de todo lo que digan seguimos en lo nuestro Por amor al rap hacemos todo eso Fabricamos mucho rap para complacer a aquellos que nos quieran escuchar Porque fabricamos rap y ese es mi estilo Porque fabricamos rap y así me la vivo Ah, 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 no, fabricando rap con estilo Mi letra penetra como una bala fusilando cualquier oponente Atacando de frente, sonando potente como una basura Le estrumo la nuca, no pueden con eso No busquen petezo, voy a ser honesto Le estuve su puesto a los que supuestamente dijeron que ya no la armaban Le ando pegando una buena putiza Solo dan risa, no llevo prisa Para hacerlos trizas y dejarlos en ceniza Hacemos rap de la noche a la mañana 24 horas al día, 7 días a la semana Men, hacemos hip hop de la mañana a la tarde Simplemente lo que no hacen otros por eso les arde Así somos nosotros, motherfucker ¿Qué nos va a hacer? Porque fabricamos rap y ese es mi estilo Porque fabricamos rap y así me la vivo Más honesto en WhatsApp, a colaboración De México pa'l mundo, un pago sin presión Fábrica de versos, de inversos perfectos Estilo más tumbado, ya sabes recongreso Sin corte en la lima, esto es puro veneno Que retumba por la esquina, el puerto más pirata Los VCP, seguimos en el mapa Porque fabricamos rap y ese es mi estilo Porque fabricamos rap y así me la vivo Si la pinta es una droga, pues entonces soy adicto Abuso literario, estamos puestos pa'l conflicto El ex convicto que masacra en este ritmo Pal de barras mías y te leemos el veredicto Atención, raperos marginales Que hoy vino a dar clases el profesor girafales Escribo y el lápiz pega duro como Tyson Rapeando yo soy Ken, dándole oferta a Bison Mi libreta es una puta de la esquina Y esta letra se la meto sin juntarle vaselina Fabricamos rap, de sur a norte Usando el internet como medio de transporte Porque fabricamos rap y ese es mi estilo Porque fabricamos rap y así me la vivo Sigo en lo mía, haciendo lo que me gusta A que hoy se frustra de tanto verme subir Y no voy a bajar y no voy a parar Porque traigo lo bueno para detonar Y sacar y fabricar un buen rap Dale que se vea estos buenos exponentes Que se escuchen estos locos dementes Y chequen los que están al frente Hacer esto de corazón le hace sentir bien al 100 carnal Nuevo estilo lirical, pues sea callejera La nueva era para darles guerra Porque fabricamos rap y ese es mi estilo Porque fabricamos rap y así me la vivo En la escuela me decían que para radio no servía Ahora escuchan mis rolas y yo escucho su hipocresía Escuchan la poesía que sale de estos versos De los cuatro elementos nos hemos vuelto presos Fabricamos rap y lo hacemos con orgullo Jamás presumas del mic si nunca has sido tuyo A mi me gusta cantar, me gusta rimar Casi siempre en las esquinas para improvisar Sacamos el beatbox o sacamos las bocinas Rimamos en la calle al igual que en tarimas Dime si te animas pa' poner instrumental Tú no te preocupes pues fabricamos rap Porque fabricamos rap y ese es mi estilo Porque fabricamos rap y así me la vivo Entre bocinas y micros hago lo que yo quiero 100% guero, invencible como un guerrero Frente a los micrófonos sigo siendo un pionero Y en esto de fabricar rap sigo siendo el primero Desde la Baja Cali es mi city La ciudad del sol pintada con graffiti Se vive en la película como un Vice City De frente terminan más puñales que Hello Kitty Fabrico este producto con manufactura de primera Revención cliente en los United, RDI, Venezuela El que se meta conmigo termina en mi suelo Desde México, Hollywood pa' todas las aceras Porque fabricamos rap y ese es mi estilo Porque fabricamos rap y así me la vivo Fabricamos rap por dos motivos Porque tenemos el don y va a caer entre los ritmos Si me fusiono con G-Flow Somos un peligro, provoco un orcasmo en tus oídos Y como no se claman este rap Tus auriculares piden reproducir de nuevo este track Ven acá que no se encierro, eso es lo que traigo Puro hip hop de bueno Y hasta los mudos gritan Y escuchan hasta los sordos Este estilo no se excita Y suena hasta los polos Yo lo hago a mi manera Ustedes en la neta Pero en la lista de espera Soy rapero porque quiero No hay MC que muera sin pasar por mi primero Porque fabricamos rap Y ese es mi estilo Porque fabricamos rap Y así me la vivo Esto lo hago por mi gusto Porque al grabar yo cada tema Siento que me voy y fueran los problemas Paz, 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 Y como jajajaja